Así es como el contenido para adulto está destruyendo tu vida. Es tarde en la noche, estás solo, deslizando el dedo en tu red social favorita. De pronto ves algo incitante, y antes de que te des cuenta, estás rodando tu sitio para adultos favorito, y vas allí y logras lo que querías, bro. ¡Felicidades! Conseguiste tu placer rápido. Una emoción fugaz que desaparece tan pronto llega. Pero cuando la pantalla se apaga, te quedas con nada más que un sentimiento vacío. Preguntándote, ¿cómo llegué aquí? ¿Es una familiar? Te sientes atrapado en un ciclo que parece casi imposible de romper. Y sabes perfectamente de lo que te hablo. Entiendes ese sentimiento que acabo de describir tan bien, que te preguntas si he estado en tu cabeza antes. Pero la realidad es más simple que eso. No estás solo en esto. Después de todo, es un hábito aparentemente inocente que se nos ha vendido como un pasatiempo más. Pero ¿qué tal si te dijera que es como poner una curita en una herida que realmente está pudriéndose por dentro? Pero antes de seguir, debo aclarar que este video no sigue ideas conspirativas, religiosas o similares para demonizar el no-porn. Simplemente es mi experiencia personal. Mi motivación al hacer estos videos, es imaginar que podría entregárselo a mi yo de hace 10 años, quien estaría mucho más adelante en la vida, si tuviera acceso a esta información. Así que, no salgas del video ahora. Estás aquí porque, en lo más profundo de ti, sabes que algo anda mal. Algo que está afectando tu autoestima, tus relaciones, y tu mismísima esencia masculina. Bienvenido al despertar, la realidad que estabas buscando. Sin más preámbulos, hablemos de lo que dice el título del video, ¿Cómo afecta el no-porn a tu cerebro? Tu cerebro está diseñado para recompensarte cuando logras algo, ya sea ganar una carrera, sacar buena calificación en un examen, o incluso simplemente completar un duro día de trabajo. Tu cerebro se inunda de dopamina, haciéndote sentir una sensación de placer. Es la forma en que la madre naturaleza dice, buen trabajo, sigue así. Pero aquí es donde las cosas se complican. Cuando ves no-porn, engañas a tu cerebro para que libere esa misma dopamina, a pesar de no haber logrado realmente nada. Es como hackear tu propio sistema de recompensas. Básicamente, estás robando alegría, del logro, sin ninguno de los esfuerzos. Este atajo puede parecer tentador al principio, pero comienza a afectar otras áreas de tu vida. Los hombres de hoy informan niveles bajos de actividad sexual real que nunca antes. ¿Por qué? Porque para hacer el esfuerzo de construir una relación significativa cuando puedes obtener tu dosis de dopamina con un clic. Consumir contenido para adultos, jode con tu percepción de lo que es atractivo. ¿Recuerdas los días cuando solías apreciar el atractivo de las chicas a tu alrededor? Ahora vas por la calle, ves a una chica atractiva y tu cerebro básicamente la descalifica. Piensas, no, he visto mejores en mi celular, ni está tan buena. Tus estándares han sido inflados de forma artificial, haciendo que las mujeres de la vida real parezcan aburridas o debajo del promedio. Es como si tu cerebro estuviera constantemente consumiendo comida chatarra, y ahora la rica comida en tu casa parece desabrida en comparación. Y este lente distorsionado con el que andas por la vida está haciendo que pierdas de auténticas y profundas conexiones con las personas reales a tu alrededor. ¿Y sabes qué es lo peor? El hecho de que estás aquí, buscando consejos sobre cómo detener este hábito destructivo. Porque sabes que si en lugar de consumir y luchar contra el contenido para adultos, pudieras utilizar ese tiempo en tus intereses genuinos o en tu mejora personal, estarías mucho más lejos en la vida. El tiempo es un recurso que nunca recuperarás. Y no te engañes, nunca son solo unos minutos como te dices a ti mismo. Bro, estás abriendo 20 pestañas como un desquiciado, buscando el clip perfecto. Y antes de que te des cuenta, se te han ido una hora o dos. Cada click, cada pestaña en tu navegador es un minuto perdido. Considera esto, ¿Qué te cuesta una hora consumiendo contenido para adultos? Podrías pensar que nada, pero cuando te respetas un poco más que eso, entiendes que te estás robando tu energía, concentración, y más importante, tiempo. Toma esas horas perdidas a lo largo de semanas y meses y ya tienes un sinfín de tiempo desperdiciado, tiempo que podrías haber dedicado buscando una relación real o persiguiendo una meta. Esencialmente, estás vendiendo tu valioso tiempo a tus deseos, a cambio de nada. Y tu vida termina siendo la víctima de esta estafa. Piensa lo siguiente, ¿Qué estás haciendo exactamente cuando ves contenido para adultos? ¿Estás viendo a alguien más tener una experiencia? Existe una barrera que te separa a ti de una intimidad real. Con el tiempo, estás acostumbrando a tu cerebro a que tu rol en el sexo siempre será el de un espectador, nunca el protagonista. Así que, cuando finalmente logres tener intimidad con alguien, podrías tener dificultades deseando tener esa barrera a la que estás acostumbrado, y que alguien más haga el trabajo de destrozar a tu chica. Y esto me lleva al último punto, quizás el más duro de todos, y el que te haga despertar de una vez por todas, de que esto es algo que tienes que parar, y es el hecho de que sí, alguien más está destrozando a las chicas que te atraen, mientras tú estás metido en casa fantaseando con esa chica. Hay hombres allá afuera que están ligándole. Pero, esto no es una situación ficticia que te estoy contando. Esto está pasando en este momento. ¿Por qué? Irónicamente, este hábito te hace abandonar el mismo juego que crees que estás jugando. Imagina a tu mujer ideal, la que te gustaría que compartiera tu vida. Ahora imagina que alguien más la conquista, y que el güey ni siquiera lo logró porque era mejor que tú, sino porque simplemente está allí afuera, intentando las cosas en el mundo real, mientras tú decidiste intencionalmente quedarte en las gradas. Si este dato te hace sentir furioso o incómodo con tu situación actual, debes saber que tienes el poder de dejar esto atrás de manera definitiva. Este bucle en el que estás ahora mismo no es irreversible. Me tomó años de prueba y error, incontables recaídas, pequeñas victorias, y todo esto culminó en quién soy el día de hoy. Completamente libre de este deseo que consumía mis días. Y tú también puedes lograr este estado, si primero aceptas que es un problema en tu vida, porque no se trata de demonizar este hábito, se trata de elevar tus estándares. Cuando dejas ir este hábito autodestructivo, encontrarás espacio para experiencias mucho más gratificantes, relaciones genuinas, una mente más enfocada y un aumento muy necesario en tu autoestima. No entregues las riendas de tu vida a tus instintos salvajes. Retoma el control, enfrenta el desafío y conviértete en el hombre que eres capaz de ser. El campo de batalla para una vida mejor no es detrás de una pantalla. ¿Quién está allá afuera? En el mundo real, donde se crean conexiones verdaderas y se tienen experiencias auténticas. Y es allí, amigo mío, donde encontrarás la verdadera riqueza que la vida tiene para ofrecer. No te conformes con ilusiones digitales, cuando la opción real y muchas experiencias más están ahí afuera, esperando a que las tomes. Esto ha sido todo el video por hoy. Dinos en los comentarios qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.